Ok Gutenbergs, continuamos con un poco más de Isekai wa Smartphone. En el capítulo anterior, nuestro protagonista había quedado en que había resuelto de manera extremadamente fácil la batalla que estaba teniendo lugar allí en la familia, bueno, en el territorio de la familia de Yae. Y con un simple movimiento de su celular, seleccionó a todos los objetivos, a todos los muertos vivientes básicamente que estaban atacando y luego con su lanza de luz, los eliminó a todos. Posteriormente volvió a seleccionar en esta ocasión a los quienes estaban detrás de los planes del movimiento de estas unidades y los capturó a todos. Todos en el campo de batalla quedaron extremadamente sorprendidos por todo lo que nuestro protagonista hizo y este más bien dijo, ¿qué? ¿qué pasó? ¿por qué están haciendo? Él no entendía por qué las personas habían quedado impresionadas por eso que él hizo. Para lo que él es, una pequeñez para los demás es una acción totalmente increíble. Pues tenían rato, horas, luchando contra esta ordenada de zombies básicamente. Y él viene y en cuestión de segundos los derrota a todos y de paso captura a los culpables de todas estas fechorías. Bueno, ¿qué sucederá a partir de ahora que nuestro protagonista ha hecho su entrada triunfante en el territorio de Ashen? Pues es algo que vamos a descubrir en este capítulo, así que no se lo pierdan. Antes de iniciar, recuerden que pueden utilizar la playlist para seguir fácilmente la secuencia del contenido. La misma está en la descripción, va a aparecerle por arribita en la etiqueta, sale al inicio del video y también aparece al finalizar. Ya sin nada más que decir, mi querido Guto, pero vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 3 Capítulo 1 La Nación Divina EASEN Parte 3 En primer lugar, quiero darle las gracias por ayudarnos en la batalla. Nos reunimos en el patio de la fortaleza, que no era ni muy grande ni muy elegante, y nos encontramos con un hombre musculoso con bigote. Parecía tener unos cuarenta y tantos años. El hombre se sentó en el asiento de honor e inclinó su cabeza ante mí. Tokugawa Ieyasu El señor de esta fortaleza y el territorio en el que fue construida. Uno de los nueve señores de EASEN No pude evitar notar que su nombre era Ieyasu en lugar del Aiyasu al que estaba acostumbrado. La pronunciación era la misma, pero la ortografía era diferente. Pensé que era un poco raro, pero podría soportarlo. Por casualidad llegamos en el momento adecuado. No hace falta que nos lo agradezcas. Yumina estaba sentada frente a nosotros, mirando directamente a Ieyasu. Ella se presentó como la princesa de Belfast y nosotros como sus guardaespaldas. Era solo una forma de hacer que la situación fuera más fácil de entender, pero no podía estar más agradecido por el decoro social de Yumina. Yae también se contaba entre los guardaespaldas. En resumen, dijimos que vinimos a ayudar debido a nuestra conexión con ella. No es que estuviéramos mintiendo, así que no había problemas de los que hablar. Y pensar que Yae se convirtió en uno de los guardaespaldas de la princesa Yumina. La vida está llena de sorpresas. De repente, Kokonoe Hubei habló. El padre de Yae era un hombre grande, de aspecto canoso, que parecía tener casi 50 años. Actualmente, era el instructor de los Tokugahue. Debido a su tiempo instruyendo a la familia del Visconde Svordrick, Hubei sabía bastante sobre Belfast. Ahora, ¿quién es este joven que salvó mi fortaleza? Y ella sumovió su mirada más allá de Yumina y me dirigió directamente hacia mí. Te ves demasiado curioso, viejo. Este es Mochizuki Touya, uno de mis guardaespaldas o, como prefiero decirlo, mi futuro esposo. Las mejillas de Yumina se pusieron sonrosadas mientras hablaba. ¡Wow, wow, wow! Yo no consentí esto. No había absolutamente ninguna necesidad de decir eso. El señor y el instructor suspiraron de una manera que expresaba admiración y asombro. No me gustó para nada esa reacción. Oh, ahora veo. El chico prometido a la princesa de Belfast hace que su hazaña sea fácil de entender. ¡Qué espléndido! Ciertamente. Yo también estoy muy orgullosa de él. Yumina se llenó de orgullo, como si la alabanza de Yeyasu fuese para ella. Por favor, detente. Por favor. Necesito a un adulto. Aparte de los elogios, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Has oído hablar de un lugar conocido como las ruinas de Nidia? En realidad, es para lo que vinimos a Essen. Nidia. La pregunta de Yumina hizo que Yeyasu se tomara un momento para pensar. De repente, algo le vino a la mente y se dio una palmada en la rodilla. Ojo, ¿te refieres a las ruinas que se dice que albergan los secretos de Nidia y Kenai? No sé mucho de eso, en realidad, ¿qué hay de ti, Hubei? Por lo que he oído, las ruinas de Nidia están en el territorio de Eschimesu. Pero supuestamente están en el fondo del mar. Entrar no sería una tarea fácil. El fondo del mar, ¿qué demonios? ¿Es algún tipo de templo de agua? Tiene una entrada que aparece y desaparece dependiendo de la marea. Bueno, no es que tengamos elección. Tendremos que ir a verlo por nosotros mismos. Ahora sabemos dónde está, así que podemos llegar hasta allí si queremos, pero la situación actual no nos da mucho margen de maniobra. Sobre el ejército de Tequide, ¿crees que esto será suficiente para que se echen atrás? Mi pregunta hizo que Yeyasu se cruzase de brazos. Su cabeza se agitó pensando. Creo que se reagruparán e intentarán atacarnos de nuevo. Pueden venir con más de esos guerreros enmascarados, quizás incluso con sus unidades de cañón. Sin embargo, ninguna cantidad de soldados cambiaría el resultado. Los cañones pueden ser problemáticos, pero aún así podría romperlos. Debo decir, sin embargo, los soldados enmascarados, esta invasión en general me confunde hasta el infinito. El señor de Tequide, Chingendono, es de hecho el orgulloso líder de los cuatro grandes comandantes militares conocidos como los cuatro de elite de Tequide, pero esta batalla no se le parecía. Los rumores pueden ser ciertos después de todo. Rumores. Las palabras de Yeyasu me dieron curiosidad. Hubei habló para explicarlo, más que el propio Yeyasu. Hay rumores de que Chingendono ya ha fallecido. Que su cuerpo está siendo controlado por un oscuro estratega conocido como Yamamoto Kansukai, que está usando el caparazón de su señor para dirigir los ejércitos de Tequide como si fueran suyos. Yamamoto Kansukai. Cuando se tiene en cuenta la existencia de los soldados enmascarados, eso no parece imposible. Podría tener un hechizo o un artefacto que puede tomar el control de los cadáveres. Después de escuchar a Hubei, Leen presentó sus propias ideas. Bueno, controlar tantos cadáveres a la vez no parece algo trivial. Me parece posible. ¿Piensa usar a Tequide para forzar a todo y hacen a unirse bajo una sola bandera? Mierda, ahora estoy pensando en el ejército de Tequide. No puedo irme con la conciencia tranquila. Todo se calmaría si alguien capturara a este tipo Yamamoto Kansukai. Podría. Sin embargo, la muerte de Chingendono no es más que un rumor. Y, por lo que he oído, Kansukai nunca abandona la fortaleza de Tequide en Tsutsu Higasaki. Entrar a escondidas y secuestrarlo sería una tontería. Humph. Eso era exactamente lo que estaba planeando, pero supongo que suena un poco tonto, incluso si pudiera entrar con Sentidos Aumentados y Portal. Sería genial si hubiera un hechizo que pudiera hacer a una persona invisible, o... Ah. Leen. Puedes usar magia de luz para hacer tus alas invisibles, ¿verdad? Es posible aplicarlo a todo el cuerpo. Lo es, sí. Sin embargo, simplemente hace que la luz abarque algo, así que la gente se daría cuenta rápidamente si te tropiezas con ellos. Muy bien. Así que puede hacer que la gente sea invisible. Eso hará que la parte del sigilo sea más fácil. Ya estaba pensando en infiltrarme en la fortaleza enemiga. Así que preferiría el menor número de bajas posible, sin importar el amigo o el enemigo. Estás pensando en infiltrarte. Lin se habló como si me hubiera leído la mente. Vaya, ¿es tan obvio? Si este Yamamoto Kansukai es realmente el cerebro, sería la manera más fácil de lidiar con la situación, ¿verdad? Es verdad, pero... Probablemente estaba preocupada por mí, pero yo no sentía que eso fuera necesario. Después de todo, siempre podía escapar a través de... El principal problema es llegar a esto. A la casa de Tsutsu Higasaki. ¿Alguna vez has estado allí, Yae? No, ni una sola vez. No lo he hecho. ¿Qué hay de ti, padre? Lo mismo para mí. Pero, ¿por qué debería importar eso? Si encontramos a alguien que ha estado en Tsutsu Higasaki, Touyado no puede usar su magia para llegar allí en pocos momentos, puede. ¿Qué? Hubeye y Yasu me miraron con total sorpresa. No quería destacar tanto, pero como me iba de hacen después de explorar las ruinas, decidí aceptarlo. Entonces, permíteme que sea yo quien le presente a Tsutsu Higasaki. Una voz resonó por todo el torreón, viniendo de aparentemente ninguna parte. No pertenecía a nadie en la habitación. Rápidamente saqué el New Model Army y apunté hacia donde había oído la voz, en el pasillo que rodeaba la habitación. ¿Quién está ahí? Alguien me quitó las palabras de la boca. Era Hubey, que parecía tan desconcertado como yo. Una persona salió de las sombras de la esquina. Es un ninja. La ropa negra era un claro regalo. El atuendo destacaba, pero todavía no me había dado cuenta de que la persona estaba allí, así que era posible que usaran algún tipo de hechizo para bloquear la percepción. La persona se quitó la tela que cubría su cabeza, revelando el rostro de una bella mujer. Era un ninja mujer. Un kunoichi, para ser más precisos. Soy Tsubaki, subordinada de una de las Elite 4 de Tekide, Kousaka Masanobu, Sama. He traído un mensaje secreto a Tokugawa y Iyazu Sama. Estás con Kousaka Dono. La kunoichi se arrodilló en el suelo, sacó su mensaje, lo puso delante de ella y retrocedió. Incluso si la batalla actual había terminado, era una ninja trabajando para su oponente. Sería natural que fuéramos cautelosos con ella. Mirando siempre a la kunoichi, Hubey cogió el mensaje y se lo entregó a Iyazu. Le apunté con mi arma, por si acaso. Mejor prevenir que lamentar, después de todo. Iyazu abrió el pergamino y empezó a leer. Una mirada de sorpresa apareció en su cara y luego se hizo más severa. ¿Qué pudo haberlo hecho reaccionar así? Mi lord. ¿Qué es lo que dice? Parece que los rumores eran ciertos. Las fuerzas de Tekide no son más que un ejército de marionetas. No puede ser. Hubey se quedó sin palabras. Así que es verdad. Yamamoto Kansukai tenía el control total del ejército de Tekide. Shinhen Dono ya ha fallecido y, con la excepción de Kousaka Dono, los cuatro de elite de Tekide están todos encarcelados en las mazmorras. La carta nos pide que detengamos a Kansukai y salvemos la tierra de Tekide. Kousaka-sama finge ser leal a Kansukai. Sin embargo, está tramando como quitar de sus manos a Tekide en las sombras. El Kinoichi, Tsubaki, nos dio más información. Según ella, Kansukai ocultaba el hecho de que Shinhen estaba muerto. Usó el cadáver como apoderado para poner la tierra de Tekide bajo su mando. Los cuatro de elite lo notaron. Tres de ellos fueron encarcelados, pero Kousaka fingió ser leal a Kansukai y por eso se salvó. Con toda honestidad, Tokugawa no tiene la obligación de hacer tanto por Tekide. Pero a este ritmo, los soldados enmascarados bajo el mando de Kansukai arrasarán nuestras tierras. Por lamentable que pueda parecer, el poder de salvar tanto a Tokugawa como a Tekide está en manos de mis invitados belfastianos. Y Yasu me miró. Y con eso, se convirtió en mi deber infiltrarme en Tsutsu Higasaki y hacer algo con Yamamoto Kansukai. ¿Qué vas a hacer, Touya? A pesar de saber la respuesta, Yumina salió de su camino para mirarme y preguntarme eso. Así que soy yo quien decide el destino de dos tierras. Bueno, realmente no me molesta. Claro, lo haré. Me infiltraré en Tsutsu Higasaki. Quiero ir a las ruinas de Nidia con la conciencia tranquila, después de todo. Gracias. Tsubaki inclinó su cabeza ante mí junto a sus palabras de gratitud. Entrar con un grupo grande sería una mala idea, así que los únicos que iremos seremos Tsubaki, Leen y yo. Tsubaki sabía que el funcionamiento interno de Tekide y Leen era un hada con gran habilidad mágica, por lo que era la mejor elección para un buen funcionamiento. Lamentablemente, Paula no pudo venir esta vez. Una vez se lo dije, el oso pisó el suelo con frustración y le dejó muy claro su enojo. Ese programa es impresionante. Muy bien, vamos a ello y... Espera, espera. No, claro, que cuando están tan sobrados como tú, amigo, no cabe duda de que te puedes infiltrar de día, de noche, cuando tú quieras. Supongo que tienes razón. Habrá menos gente de noche y la oscuridad puede ayudarnos a escondernos. Incluso si Leen nos hace invisibles, la noche es el mejor escenario para una misión furtiva. Decidí descansar antes del nuevo plan. Bueno, no era un gran descanso. Tuve que usar Portal para informar a la madre de Yae que Jubey estaba bien, luego teletransportarme a Belfast y decirle a Lime que no volvería por la noche, entre otras cosas. Incluso tuve que ir a Oedo y comprar alcohol, comida, flechas, aceite y otras cosas para reabastecer la fortaleza. Con Almacén no me cansé en lo más mínimo, así que no me importó. Y Yasu incluso me dio dinero por hacerlo. Bastante dinero, de hecho. Un servicio de entrega sonaba más tentador que nunca en este momento. El día pasó rápidamente mientras yo me mantenía ocupado y pronto era de noche. Muy bien, Tsubaki, imagina un lugar desde donde puedas ver la fortaleza de Tsutsu Higasaki. Estaría agradecido si escogieras un lugar que no tenga mucha gente. Entendido. Cuando Tsubaki cerró los ojos, le cogí las dos manos. Cielos, ya estaba bastante tenso haciendo esto con Yae, pero es aún más inquietante hacerlo con una extraña. Honestamente, sostener la mano de una chica es lo suficientemente pesado porque Yumina y las otras me miran con odio. No tenía ni idea de lo que hice para merecer tales miradas, pero decidí terminar con esto. Sentí que era lo más seguro. Rememorar. Enfoqué mi magia y presioné mi frente contra la de ella. Tsubaki era tan alta como yo, así que no tuve que inclinarme como hice con Yae. Muy pronto vi la teno imagen de un gran edificio de una sola planta rodeado por unos pocos fosos y una ciudad castillo. Así que esa era la fortaleza de Tekide, Tsutsu Higasaki. Portal. Me distancié de Tsubaki, me puse en medio de la Torre del Fuerte y creé un portal de luz que llevaba a la fortaleza enemiga. Vale, nos vamos. Kohaku, dime si pasa algo. Entendido. El tigre respondió por telepatía. Era una cosa muy útil que nos permitía a Kohaku y a mí hablar en privado. Si algo pasaba aquí, Kohaku me lo contaría y podría regresar en un instante. La primero en cruzar el portal era Leen. Seguida por Tsubaki y luego por mí. Una vez atravesado, lo primero que noté era el cielo nocturno. No había una luna visible, pero varias estrellas centellaban en el cielo. Estábamos rodeados por un denso bosque y pude ver algunas antorchas ardiendo a lo lejos. Esa era la fortaleza de Tsutsu Higasaki, de eso no hay duda. Así que nos infiltramos en eso. Primero, decidí examinarlo usando sentidos aumentados. Pude ver algunos puentes construidos sobre los fosos y, como esperaba, las puertas estaban cerradas. Cuidando las puertas estaban algunos hombres musculosos, vestidos con armadura completa y sosteniendo lanzas. Miré más allá de las puertas y vi una larga valla blanca construida como un laberinto. Justo al lado, había un pozo. No muy lejos de allí, en un espacio abierto, vi un árbol de jardín que parecía un escondite perfecto. Muy bien, ahí es donde subiremos para. Portal. Rápidamente abrí un portal e intenté atravesarlo. Sin embargo, en vez de dejarme pasar por esto como de costumbre, me empujó hacia atrás después de dar solo un paso. Eh. Intenté pasar de nuevo. Pero, al igual que la primera vez, me repelieron justo después de meterme en la pierna. ¿Qué está pasando? Incliné la cabeza confundido. Esto nunca había sucedido antes. Un talismán de barrera. Es lo más probable que te impida atravesar, Portal. Una barrera. Len llegó a esa conclusión después de verme intentarlo varias veces. Recuerdo que Duque Orlinde también dijo algo parecido. El paso a través de la teletransportación puede ser detenido por la más simple de las barreras. Así es como funciona. Esto es probablemente lo que está haciendo Kansukai. Puedo entrar libremente. Después de todo, soy el subordinado de Kousa Kazama. Espera aquí mientras destruyo el talismán. Mientras Tsubaki se preparaba para dirigirse a la fortaleza, Len se cruzó de brazos y la detuvo. No lo hagas. Cuando rompes una barrera, hay una alta probabilidad de que quien la creó lo note. Aunque no sepan que fuiste tú quien lo hizo, alertarlos no es una buena idea. ¿Qué debemos hacer, entonces? Solo había una respuesta posible a esa pregunta. Nada más funcionaría. Len, vamos a infiltrarnos en el lugar con la magia que hace que tus alas desaparezcan. Tú y yo podemos volvernos invisibles, entonces acompañaremos a Tsubaki cuando pase por la puerta. Eso debería funcionar, ¿verdad? No los hace desaparecer, solo afecta la visión y... Bueno, está bien. Párate allí, entonces. Hice lo que me dijeron. Len puso su mano sobre mí y reunió su magia, formando un círculo mágico bajo nosotros. Inclínate, oh luz. Curvatura orientativa, invisible. Después de pronunciar el hechizo, el círculo mágico se levantó y nos rodeó a ambos. Una vez que llegó a la cima de nuestras cabezas, se dispersó como nada. ¿Desapareciste? Tsubaki expresó su sorpresa. ¿Ya está funcionando? Pero todavía puedo ver mis brazos y el resto de mí también. ¿Puedo ver a Len? Len. Mi visión no está afectada por este hechizo o algo así. Bueno, obviamente. ¿Te imaginas lo inconveniente que sería si no pudieras ver tu propio cuerpo? Oh, todavía puedo oírte. Tsubaki sonó un poco aliviada. Guau, supongo que realmente no puede vernos. Len sonrió, caminó detrás de Tsubaki y de repente empezó a acariciar sus pechos. ¡Ya! Oye, Touya. ¿Por qué te aprovechas de ella solo porque no puede verte? Touya-san. ¿Por qué? No soy yo. Es Len. Sigo delante de ti. Moví el follaje a mi alrededor para indicar mi presencia. Diablos, incluso si no puedes verla, deberías saberlo por la sensación que tienes en la espalda. No. Ah, oye, eso es. Ah. Hum. Son inesperadamente grandes. ¿Eres del tipo que se ve delgada con ropa? Estos sí son unos melones. Ya basta. Ouch. Como claramente no iba a dejar de acariciarla, la golpeé con un golpe de karate. Una niña de 612 años no tiene por qué ser tan infantil. Por favor, considere la importancia de nuestra situación. Mientras Len agarraba su cabeza y se agachaba con dolor, Tsubaki se puso roja ante la vergüenza y retrocedió. Sus brazos estaban envueltos alrededor de su propio pecho. Buen trabajo, Len. Hiciste que nuestra frágil amiga ninja aliada desconfiara de nosotros. Hable más alto, esperando calmar a Tsubaki. Está bien ahora, no te preocupes. Le daré una buena bofetada y haré que pares si lo intenta de nuevo. Me vas a partir la cara. Silencio, tú. La broma de Len hizo que Tsubaki retrocediera aún más. ¿Podemos tener éxito si seguimos así? Me sentí un poco. No, me preocupé mucho. Bueno, y hasta aquí llega este capítulo. Fue extremadamente graciosa esa pequeña broma que estuvo haciendo esta loli hadas milenaria. Bueno amigos, espero les haya gustado este capítulo de Ser Así. No olviden apoyarlo con un super hiper mega genial like. Y si es primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre, gracias por el increíble apoyo. Recuerden que pueden compartir el contenido con sus amigos en redes sociales para ayudarnos a llegar a muchísimas más personas. Y tu opinión siempre es importante, así que házmelo saber a través de la caja de comentarios. Y así nada más que decir, nos vemos como siempre en el próximo video. Hasta luego amigos.